Música Mi mamá sabía decir que recuerdo cuando era chavo Viste si acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando Ay no, maia me ordenaba que algo en el suelo tirara Y debatito el alero en un perito se estiara Bajo el sopor de la siesta, todo en silencio Quedaba con otros changos pa' almohar, en punta a pie me escapara Que lejos me queda ahora esa niñez añorada Quisiera mamá me mande que en un cuerito se estiara Parece que fuera hora cuando mi mamá ordenaba Que un manadito le hiciera yo a los resongos rumiaba Música Si me encontraba los changos que a las bolitas juraba La bolsa de los mandados a un costadito de cama Música Ya sacaba mi perita y si por ahí yo ganaba Como un nidito y bollero y bolsillito de cama Ay 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 si la planta por jugarse en nuestro aviado Antes de llegar a casa el chanterío largaba Música